Ya venimos con un campeonato de futbolín, dos personas jugando futbolín y le vamos a obsequiar una canasta de productos coronas donde viene mantequilla, donde viene un sinnúmero de productos riquísimos que ustedes van a ver en las canastas de productos Unibar Aquí está, con todos ustedes la orquesta, Canibú Dije mi socio, dije mi hermano, ¿qué pasa que no te he oído? Cansé como cinco años, dije mi socio, dije mi hermano Parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de mojo, el viejo barrio Cuando llegas de mojo, el viejo barrio ¡Venga, viejo barrio! Dije mi socio, dije mi hermano, ¿qué pasa que no te he oído? Cansé como cinco años, dije mi socio, dije mi hermano Parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de mojo, el viejo barrio Cuando llegas de mojo, el viejo barrio Dije mi socio, dije mi hermano Oye, ¿qué pasa que no te he oído? Hace como cinco años, mi hermano Dije mi socio, dije mi hermano Mira, avísame a la vecina, deja mi vuelta sonando Dije mi socio, dije mi hermano Pa' que baile, pa' que no te he oído? Sabes si te vas escuchando Dije mi socio, dije mi hermano Venga, 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 venga Dije mi socio, dije mi hermano Anda, va a morir, venga Vamos Hay que ser, venga, venga, venga y venga Ahí en la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!